hola cómo están voy a presentar este trabajo que hizo para el Brasilia Technology Symposium BT-SIM 2020. Este trabajo se trata de Autosplugging, un complemento para la descripción automática de humedales utilizando el modelo digital de terreno. Yo soy Erondino de Santos en su sumario hay la introducción, objetivos, materiales, métodos de desarrollo del Autosplugging y dos casos estudios, conclusiones y la referencia. Los humedales son considerados ecosistemas de gran importancia ambiental por cuenta de su diversidad de flora y fauna, además es muy responsable por el almacenamiento de acuíferos, también la calidad de la agua, la retención del carbono orgánico, la regulación biogeoquímica de los ciclos de la agua y también hace control de inundaciones y también ayudan a la regulación del clima. Fue en febrero, 2 de febrero, en la ciudad iraniana Hanza, que hicimos una conversión internacional en 1971, donde se valoraba estos hábitats por cuenta de los pásaros que allí tienen mucho valor. y después hicieron una promoción para conservación sostenible. Vista lo que mucha gente vive y depende de estos lugares, pero en Brasil solamente en 1993 fue firmado el acuerdo de Ramza y solamente en 1996, por medio del decreto 1905 de mayo, se legitimó esto en Brasil. Entonces estos son desde hace mucho que las personas, los pesquisadores, el mundo se busca hacer la delimitación de los humedales. Este febrero es el día mundial de los humedales y esto siempre se hace algo para que se acuerde de este tema. ¿Por qué? Por cuenta de que los humedales generan toda la vida, el 40% de la vida o también son generadas en ella, 40%. También los humedales son responsables por remoción de poluentes, entonces naturalmente es un filtro que hace una limpieza del medio ambiente. Cerca de un billón de personas viven de los humedales y trabajan en ellos. Los humedales también tienen la importancia de absorción y almacenamiento de la agua. Por otro lado, hay imágenes de radar que, según Muñoz, es posible hacer su delimitación de forma emergencial donde no hay cartografía. Conta con la preciosidad de la variable topográfica, de los puntos topográficos, como siendo, tenemos potencial para hacer la delimitación de humedales. Los modelos digitales de terreno son, en algunos casos, la representación de estas topográficas, de esta representación topográfica, ¿sí? O sea, es un modelo del terreno. El objetivo de este trabajo fue la creación del waterplugging. Él fue construido por medio de la implementación de modelos estadísticos y también del modelo digital de terreno para la delimitación de las humedales. El waterplugging se trabajó en el QGIS, que es un sistema de información geográfica que trabaja la lengua en Paido, donde se puede desarrollar la construcción de complementos como el plugin Builder, que es un complemento que se hace como si fuera un framing para ya poder hacer estudios y hacer otros plugins como el waterplugging, que necesita del modelo digital de terreno. También de los modelos globales, que generó los modelos en dos perspectivas, perspectiva global y local. El QGIS, la versión 2.28, la Spama fue utilizada porque es una versión muy estable. El plugin Builder generó, además, los archivos Int, Plugin, Upload, Resources y también los demás archivos que se utilizan para desarrollar el plugin Builder, el plugin Water. También fue utilizado las librerías PyQt4, que es utilizado para hacer la interfaz gráfica, también la librería GEDAR, que es una librería utilizada para trabajar los datos espaciales en general. NumPy es también una librería de computación científica muy preciosa para estudios científicos. Entonces, también se utilizaron los modelos de Estuches. A principio Estuches desarrolló este modelo para buscar la óptima clase, o sea, para un histograma. A principio tenemos su forma binomial y abajo su forma resumida. El modelo también de Scott, la función de Scott, que utiliza la calibración de distribución normal y la variancia, o sea, la desviación estándar. Fred Midiaconus también implementó el estimador de Fred Midiaconus, que es una variación. Ellos hicieron una sustitución de la desviación estándar y el factor 3.49 de la función de Scott y reemplazaron por dos intercuartiles. Y también es una variación. Otro modelo muy importante, que tiene mucho valor, fue el de González y Woutes, que llamamos de potencia. Este modelo utilizó González y Woutes para el proceso de cuantización, donde se toma la señal analógica y se cambia para la transformación digital de las imágenes. Entonces, el modelo N es igual a 2 a potencia K, o sea, puede ser representado como K igual a log de N en la base 2. Estamos muy cerquita del modelo de Hictus, pero es distinto, muy distinto. El modelo de raíz cuadrada también es muy común y muy eficaz, es simple. También el modelo de raíz cuadrada de 2N, que es una variación de la raíz cuadrada. También utilizó la raíz cuadrada, la raíz quinta de N tercera, que se mira, es una variación también de la raíz cuadrada, porque 0.6 y 0.5 son valores muy cercanos que pueden ser escritos en su forma potencial, en su forma de raíz cuadrada de N tercera, que también se genera un modelo muy distinto. La interfase desarrollada cuenta con la entrada donde se utiliza el modelo digital. La salida resulta en una imagen de formato TIF binaria. También hay el campo de los modelos que fueron implementados y también la perspectiva global y local. Si es local hay que definir el tamaño de la ventana. El funcionamiento del plugin es así, se genera a partir del modelo digital. Si por default tenemos el global. Si es global, aplica el método dirigido, hace la clasificación y genera el humedal. Si no es global, entonces es local. Entonces se hace la división de la imagen, aplica el método en cada imagen dividida, se hace la clasificación y después se junta todo generando el humedal. Para evaluar los trabajos hechos y sus dos estudios de casos, uno con Santos Filio 2011 y otro con Santos 2016, donde se utilizó la acuracia general o precisión general, donde se utiliza la matriz de confusión o también llamada de contingencia, ¿sí? Donde hay la verdad y la clasificación, o sea, los valores comparativos y los valores comparados, ¿sí? Entonces, para la precisión general se hace con la suma de los valores que, de la diagonal principal, que justamente son los valores más exactos, o sea, y se hace la división por N, donde es el total de la muestra. El índice de Kappa es más, se lleva más en consideración otros valores de la matriz de confusión. Entonces, utiliza, en comparación, utiliza la suma, el producto entre la suma de los totales de la verdad y de la clasificación y hace la división por N al cuadrado, ¿sí? Entonces, el índice de Kappa tiene una tabla donde se hace, los valores se hace una evaluación más exacta, o sea, menor que cero es mal, es muy mal. De cero hasta dos es mal, de cero punto dos hasta cero punto cuatro es razonable, de cero punto cuatro hasta cero punto seis, bien, es buen, cero punto seis hasta cero punto ocho, acá hay un error porque es menor que cero punto seis, hasta cero punto ocho, menor que cero punto ocho, hasta ahí está igual, hasta ahí es muy bien, muy bueno, muy buena la evaluación, y de cero punto ocho mayor o igual a cero punto ocho y menor o igual a uno es excelente, ¿sí? Entonces, este es el, el intervalo de aceptación del índice de Kappa. Entonces, se hizo estudio de la resaca de Macapá utilizando trabajo de Santos Filio 2011 y se comparó con los modelos y mira lo que se ve, es un, es un excelente valores, ¿sí? De cero punto siete ocho nueve que se arredondea para, para los valores decimales, es decir, llega un excelente valor, así también como su raíz cuadrada. Entonces, son valores muy cerquita, el modelo de potencia y raíz cuadrada son muy cerquita. Así también tenemos la, la perspectiva global de la rescuadrada, que se resultó después muy bueno, las distuches, y así adelante. Este último es una, es un, de Santos Filio 2011, mejor, es de Santos 2016, ¿sí? Eh, no sé, se ayudó muy bien por cuenta que creo que ellos utilizaban una imagen en SRTM que es de 30 metros. Esta imagen que nosotros utilizamos es de 2.5 metros, entonces tenemos mejor cualidad en esta imagen que de Santos 2016. Este resultado, utilizando una imagen de la base cartográfica digital continua, utilizan esta imagen, eh, orto rectificada, y para que se mire cómo se, se salió bien. Ahí tenemos la raíz cuadrada, eh, la potencia, la raíz quinta de dos veñe, la raíz cuadrada es, eh, en color lilás, la potencia este verde, verde, y la raíz quinta de veña tercera es un verde más clarito, la de estuches, eh, es en color negro, mira que están todos muy cerca, pero, pero hay distinción en sus, sus valores, ¿sí? También se hizo la, eh, un estudio de caso de la, de la, de la, de la APA de la Facenguña, que es una área de protección ambiental, eh, y, como, eh, teníamos solamente parámetros de Santos 2016, que este es, es una generación, generar, generar precisión cuando se, se comparó con el mejor modelo generado por nosotros, porque, como ellos tenían solamente imágenes, eh, se comparó con, hicieron trabajo, pero utilizando imágenes GOI, y, también, del SRTM, que es de 30 metros, nosotros tenemos de, dos, dos puntos, eh, cinco metros, o sea, tenemos cualidad mejor, entonces, utilizamos la mejor, el mejor modelo para el Value UA, los demás, y también, eh, de Santos 2016, eh, este es el resultado, acá en azul, oscuro, tenemos más fuerte este azul, es el, 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 el límite de, el límite de, 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 de la APA, de la, de la, de la Facenguña, pero, los otros modelos apuntan que hay humedales más allá, o sea, alrededor de, hay muchos humedales, que es importante, porque, si, mira, acá tenemos, por ejemplo, calles y casas, o sea, están a riesgo, riesgo, de, de, sofrer una inundación, si, eh, entonces, hay que, que, prever estas cosas, y, eh, al total, tenemos, 14 modelos, 7, global, 7, local, esto, si, si, si lleva, el tamaño de la ventana, podemos, generar, más, y más modelos, eh, cuando se comparó, con los modelos, en la literatura, encontramos muchos, eh, resultados, muy buenos, si, eh, eh, y la perspectiva, local, encontramos los mejores, en la raíz cuadrada, y el modelo de potencia, fueron, para los, valores mínimos, eh, también, para los valores máximos, de Stuch, Scott, eh, de, a raíz quinta de año tercera, y la raíz cuadrada de dos año, también, obtuvimos, obtuvimos, muy buenos resultados, si, eh, eh, este fue, fueron las, los, las referencias, utilizadas, en especial, llama atención, de Santos, 2016, que hizo un trabajo, espectacular, muy bueno, pero tenía una imagen, SRTM, de, 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 de 30 metros, o sea, de superficie, entonces, en ello, ejemplo, no se podía, ver, lo que estaba, en la copa, de los árboles, pero lo hizo, eh, eh, Santo Filio, utilizó, imagen de, de, de Sievers, los OV, que es, un instrumento óptico, esta imagen, que nosotros utilizamos, eh, eh, de la banda P, o sea, ella, puede, atravesar las copas del árbol, eh, tomar la información, de terreno, entonces, es muy más precisa, entonces, es listo, gracias. 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 Gracias.